Hola, soy Pilar Cocina Fácil y hoy os voy a hacer unos canelones de pescado con gambas. Y aquí tenemos los ingredientes. He comprado un wrap entero que me lo ha limpiado la pescatera, la ha sacado la piel y la espina central. Aquí tengo una merluza fresca también que me ha cortado y me ha sacado también las espinas y la piel. Y luego tenemos unas gambas que estas son congeladas, que se están acabando de descongelar, peladas. Y para el sofrito tengo dos ajitos y un puerro entero. Y cuando ya todo esto esté ya hecho se le pondrá un buen chorrito de tomate frito con el sofrito. Después tenemos el brandy, aceite, harina, pasta de canelones, pimienta, sal y como es normal la leche. Y entonces yo ahora voy a cortar finito finito el puerro. Lo hacemos así y le damos varios cortes a lo largo. Mirad de no cortaros. Bueno, no quiero hablar. No me he cortado, pero no será que se diga. Y muy finito. En vez de cebolla en este caso se usa puerro. Y así con los dos puerros. Y ahora ya tenemos, como lo veis, bien picadito el puerro y los dos ajitos picados todo igual. Y ahora mientras se va rehogando a fuego despacito, ahora le voy a bajar el fuego. Iremos cortando el pescado pequeñito. Como está limpio y está sin espinas, es muy fácil. Entonces, ¿lo veis? Tocitos pequeños porque luego como es pescado, luego se deshace. Además, se hace muy poco porque además como luego se gratina, acaba de terminar de hacer. Y esto es unos canelones de señorito. ¿Veis? Cuando vais a hacer esto. Y ahora lo hacéis al revés. Y así con todo. ¿No veis? Que queda una cosita así. Y así con todo el pescado. Ahora lo echamos. ¿Veis? Que ya está rehogadita. Empieza a tostarse. Le echamos la merluza y el rape. Lo vamos a rehogar un poquito. Echaremos sal y pimiento al gusto. Aquí hay como unos dos kilos. La merluza me hizo un kilo y o algo. Y el rape me hizo tres cuartos de kilo. O sea que hay casi dos kilos de pescado. Y ahora, mientras se va rehogando el pescado, yo voy a picar estas gambitas en dos o tres trocitos. Porque eso se le echará al final que se hacen en un momento. Pero le dan un sabor exquisito. Le habíamos subido el fuego porque normalmente el pescado suele soltar agua. Y entonces cuando ya veo que se me está pegando un poco porque ha perdido el agua, ahora le echamos un poquito de brandy. Tampoco demasiado. Que va por el alcohol. Y le echaremos, dejaremos que hierva un poco más, y le echaremos tomate frito. Un poquito. Y ahora le echamos, como os he dicho, un poquito. Es que hay bastante pescado de tomate. Y en cuanto esté esto, nada, es moverlo solo, coja color, se reserva y vamos a hacer la pasta para rellenarlos. Pues ya tenemos aquí calentándose aceite y mantequilla, que voy a rehogar la harina. Y aquí tengo el agua preparada para empezar a hacer la pasta de los canelones. Entonces aquí le echaremos bastante harina para que se rehogue, que no sepa cruda. Pero el otro día me quedé corta con los canelones de carne. La movemos para que se rehogue. Y tranquilo, y ahí tengo en principio un vaso de agua caliente. Hay de leche, para que, aunque luego lo voy a ir añadiendo natural, pero la que me interesa, la primera, que esté caliente. Entonces los posibles grumos que haya se disuelven antes. Se cocina un poquito la harina. Y ahora echaremos la... ¿Veis cómo queda? Mira, hoy he tenido suerte. Normalmente siempre me queda algún grumo. Se cocina un poquito más. En este caso, mucha gente no le echáis, pero yo en la de pescado no le voy a echar cebolla. Siempre le echo cebolla a mí, las bechameles de carne. La de pescado no se lo voy a hacer. Bueno, y una vez está rehogada la harina, empezamos con este basto que está caliente. Y nada, ya sabéis, poco a poco, poco a poco, irán añadiendo leche. En este caso, voy a coger ahora ya el batido. Y en cuanto empiece a hervir la pasta... Ahora le echaré las hojas que las tengo aquí preparadas. Pues todo es lo mismo. Ahora le echamos sal. Y una poquita de pimienta. Al gusto, ¿eh? Aquí le echan una moscada y yo no se la voy a echar. Hay cosas que siempre tenéis que ponerlo, los que os gusten. Igual que los pescados. Yo le he puesto merluza y rape y unas poquitas de gambas. Y hay quien le pone surumi, que le dicen... ¿Cómo le llamamos a esto? Le ponemos en las ensaladas. Palitos de cangrejo. Hay quien le pone salmón. A mí es que el salmón no me gusta el sabor que tiene, pero la mayoría de la gente le encanta. Los doce es el pescado, el que a vosotros nos guste. Yo he puesto los pescados que a mí me han gustado. Y le bajaremos el fuego para la bechamel para que no nos haga más. Lo tenía muy alto. Ya tenemos la bechamel preparada. La voy a apagar... Bueno, la voy a apagar ahora mismo. Le echaremos un par de cucharones más o menos a la masa que ya tenemos del pescado para que se pegue todita. Y esto normalmente, mientras se enfría, mientras hago la pasta, a veces se cuaja. Solo hay que echarle un poquito más de aceite, digo, de leche y ya está. Y esto seguimos... ¿Veis? Lo mezcláis bien. Esto ya está al punto para rellenar los canelones. Están... Bueno, como siempre os digo, qué pesada, ¿no? Están muy buenos. Mira, voy a cambiar la palabra. Están muy buenos. Pues nada. En cuanto tenga los canelones, que los iré anciendo en varias tandas, los pondré ahí en los trapos limpios que veis ya en el final. Y luego ya será, cuando se enfríe bien la masa esta, rellenarlos. ¡Hola! Vamos a rellenar ya los canelones. Los pongo con esto porque el otro día, después de que se me pegaban los de carne, opté por poner papel de horno. Y me va fantástico y así no ensucio la encimera. Y bueno, todo esto es lo mismo. Y vamos a ir haciendo con todo igual. Me caben cinco. Estas bandejas están muy bien porque pueden ir al microondas, que las puedes gratinar directamente en el microondas. Además lo he probado. Y se pueden meter en el lavavajillas. O sea que encima son muy económicas. Los puedes volver a reusar. Le pondremos la bechamel, ahora cuando acabe de rellenar esto, para que lo veáis. Y yo ya continúo haciendo preparados. Y así, mira, no esperáis. Compráis ahora el pescado antes de que suba el precio para Navidad. ¡Ay, que se me abre este! Espera. Es que claro, la carne no es lo mismo que el pescado. Quedaran más melosos también, pero... Aquí tengo las de esto limpias. Que las he pasado por agua después de hervirlas y del al tente, lo que a mí me ha gustado. Yo lo miro el tiempo mucho, lo miro más por mí. Pero bueno, si no, ya lo pone en la cajetilla el tiempo que necesita. Y ahora le pondremos la bechamel. La moveremos un poco porque ha estado ahí un rato mientras... Cuando está caliente, pero no tanto como la de eso que ha quedado arriba. Si veis que hace falta un poco más de leche, se la podéis añadir. Cogemos un cucharón. Y se lo ponemos así. ¿Qué os parece? Luego le ponemos ahora el queso que no lo he sacado de la nevera. Se da por hecho que lleva queso. Nosotros como si estuvierais en casa de una amiga. ¿Vale? Ahora cojo el queso, amigas. A ver si me lo he puesto. Y ahora le añadimos el... Si queréis le podéis poner un poquito de mantequilla por arriba. Yo no lo voy a hacer. Porque ya lleva el aceite de los mismos... Rustidito de... Bueno, rustidito. Esto no se queda más rustido. Se queda como un copil. Cuando los fríes. Porque suelta el agua el pescado. Y luego lo gratinaré. Y nada. Si os ha gustado, suscribiros a mi canal. Y muchas gracias como siempre. Y dadle un like. ¡Gracias!